Hola, muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo bloque de la actualidad del anime que tenemos que empezar con esta que para mí es la noticia de la semana y es que se confirmó que la última película de Masaki Yuasa antes de que se vaya al retiro que se va a estar estrenando el próximo 28 de mayo en Japón, porque esto se confirmó también esta semana va a estar llegando a muchísimos países, entre ellos Latinoamérica, es cierto que esto no es un país, es una región, pero bueno, ya nos han confirmado que va a estar llegando a esta región y a España, que esto me parece muy sorprendente es cierto que la distribuidora en España, Cinemarán, me sonaba, pero es una distribuidora que tampoco suele tener muchas cosas aquí también trabaja en América Latina, es bastante curioso, pero la licencia en América Latina lleva Sun o Sun Distribution que no sé exactamente con qué otro tipo de cosas está relacionado, porque el panorama allí es un poco más, vamos a decir, desconocido para mí desde España de cualquier forma, muy buena noticia de que esto va a estar llegando principalmente a la mayoría de territorios hispanoparlantes también, evidentemente, América Latina, Francia, Reino Unido, muchísimos países, y yo creo que esto habla de la buena calidad de animación que suele proponer siempre Masaki Yuasa, el cómo es reconocida en el ámbito internacional hasta el punto de que muchos países que normalmente no suelen apostar por películas anime que no vengan de Studio Ghibli le dan también ese estatus a Masaki Yuasa, a Sainsaru, y eso me parece algo maravilloso ojalá que sea una película increíble, ha presentado también un tráiler muy bueno que no vamos a estar poniendo pero muchas ganas de ver esta Inuo, ojalá nos la confirmen para este verano o vamos a decir principio de otoño en España y América Latina Pasamos a la siguiente cosa que creo que esto es algo que nos ha sorprendido un poco porque se ha confirmado que Adult Swing estaría produciendo un nuevo anime, una continuación no lo tenemos del todo claro, lo que sería o donde se ubicaría exactamente pero una nueva adaptación animada de Fuli Kuli nos ha presentado un primer tráiler, que es este de aquí hoy también nos han venido a enseñar todo este tipo de artes y la verdad es que la animación es bastante curiosa lo voy a poner porque no creo que distribuye nada a nadie como veis hasta aquí llega, esto lo tiene mucho más por eso ni siquiera lo he puesto en grande pero me ha parecido bastante interesante este estilo de animación que se acerca un poco a, vamos a decir, ese estilo 3D con aspecto 2D puede recordar a cosas recientemente vistas en la animación de Sony principalmente salvando las distancias, los Michels contra las máquinas, Into the Spider-Verse tal vez con un volumen de producción evidentemente no tan alto como estas dos películas pero no pinta mal, veremos en qué se acaba concretando esto pasamos a la siguiente noticia que traigo que es en relación a que se ha confirmado que la película de Dragon Ball Super Super Hero se va a estar retrasando porque parece ser que Toei emitió un comunicado de que fue hackeada la compañía hace unas fechas, hace poco, hace relativamente poco y como consecuencia de este hackeo parece ser que han tenido algún tipo de problema o al menos eso nos han querido decir y como consecuencia se va a estar retrasando la película que estaba prevista su estreno, al menos en Japón, el próximo 22 de Abril aunque sí es cierto que teníamos alguna que otra fecha parecía ser que también se iba a poder ver este 22 de Abril en algún que otro territorio más así que malas noticias para los fans de Dragon Ball pasamos a la siguiente cosa que traigo y es que se ha confirmado que evidentemente, aunque esto se podía prever la segunda temporada de Komisan, igual que pasó con la primera estará llegando a Netflix en concreto estaría llegando a partir del próximo 27 de Abril o sea que llegaría con unas cuantas semanas de retraso respecto a su estreno japonés de forma semanal es decir que vamos a ir como con una o dos semanas de retraso respecto a Japón pero vamos a poder disfrutar de Komisan de manera legal en Netflix a nivel planetario creo que esto es una muy buena noticia y que yo creo que tenemos que celebrar el que pues estas plataformas al final apuesten no por la misión legal y semanal y en temporada de animes otra cosa que hemos sabido esta semana es que el spin-off, el final mejor dicho el spin-off de Madoka Magica va a estar teniendo lugar el 3 de Abril y que además se van a estrenar la totalidad de los episodios que van a ser 4 a la vez es decir que lo vamos a tener que estar esperando esto yo creo que es una muy buena noticia aunque puede ser también que esto nos dé un poquito más de perecita a engancharnos desde luego si el nivel de producción en SAF está como estuvo en la temporada anterior o en el contenido inmediatamente previo a este final yo creo que merecerá la pena porque la verdad es que si bien es cierto que la historia puede que no esté al nivel de la Madoka Magica original la animación sigue siendo increíble pasamos a la siguiente cosa que creo que va a ser muy rápida y es que pues Kaguya-sama tercera temporada ha presentado un nuevo cartel proporcional que es este que estáis viendo aquí con Kaguya, un reloje tonos verdes esto es un poco raro ¿no? habíamos visto mucho verde en Kaguya-sama y por comentar algo más ha presentado el tema del opening ¿vale? no me voy a centrar tampoco mucho en esto lo que sí quiero destacar es que llega el 8 de Abril o sea que lo tenemos ya encima pasamos a la siguiente cosa que traigo que yo creo que esto es bastante interesante porque se ha confirmado ¿vale? que la película de Takagi-san ¿vale? va a estar llegando el próximo 10 de junio si os soy sincero estoy un poco perdido con esta película ¿vale? porque creo que sí es continuación de la tercera temporada de Takagi-san aunque no lo tengo del todo confirmado o sea no sé cómo va a estar encajando todo a nivel de lo que estamos viendo en esta tercera temporada que está finalizando yo creo o al menos la percepción que me da por el cartel por lo que he leído en esta información que esta película sí sería de alguna manera una continuación ¿no? de cualquier forma cuando lo tenga claro os lo transmitiré lo que sí os puedo decir es que esto va a estar siendo estrenado prontito el próximo 10 de junio se estrenará esta película de Takagi-san pasamos a la siguiente cosa que traigo y esto me ha sorprendido moderadamente porque se ha de alguna forma confirmado que vamos a estar recibiendo una película del manga Bokura no Joaike ¿vale? la verdad no conozco el manga pero parece ser que es también como ciencia ficción niños en el espacio vamos a poner el vídeo que hay también tenemos un primer cartel que es este de aquí pero me parece bastante destacable porque es raro tener este tipo de animes y precisamente hace poco hemos recibido Jóvenes en órbita en Netflix que es un anime interesante que recomiendo y que vayamos a tener una película que además se ha confirmado que va a estar llegando a finales de este 2022 ¿vale? a mí me sorprende gratamente ¿vale? porque es un género ya sabéis la misma ficción que a mí me gusta mucho vamos a poner el el vídeo bueno el vídeo parece que es el cartel animado ¿no? no tiene mucho más misterio esto pero me gusta esta música me gusta me gusta y dices ¿por qué te gusta? pues porque esta música denota un carácter que a mí me gusta mucho que a mí me gusta mucho ¿vale? de hecho aquí te comentan que es una pieza clásica pero esta música no tan brillante denota que al final es ciencia ficción que va a tratarnos de tirar por la vertiente más fantástica la fascinación por el espacio ¿no? algo no tal vez tan reflexivo pero que a mí me gusta mucho me gusta mucho este tipo de historias además si están involucrados en ellas niños pueden salir cosas muy interesantes pasamos a la siguiente cosa que traigo y es que se ha confirmado que el anime spin-off de Detective Conan que bueno Detective Conan Zero No Thea Time estará llegando fuera de Japón a través de Netflix el próximo julio yo creo que esto es una noticia buenísima ¿vale? para todos los fans y seguidores que hay ¿vale? porque hay muchísimos en España alrededor del mundo Detective Conan yo creo que esto es muy clave aunque bien es cierto que este spin-off se centra más como en una academia de policía ¿no? en la que aparecen personajes que aparecen también en algunas películas de Detective Conan tengo entendido en la serie también así que bueno veremos veremos que sale de aquí pero es muy buena noticia para los fans del Detective pasamos a la siguiente cosa que traigo porque se ha confirmado esto que no tengo muy claro que es de hecho yo no recuerdo haber hablado de esto nunca antes pero parece ser que Kaito, Queen, Wa, Circus, Ga Ozuki ¿vale? esto que es una novela ligera pues va a estar teniendo una película ¿vale? que va a estar llegando el próximo 17 de junio me he quedado un poco un poco sorprendido porque no no recuerdo haber recibido mucha información sobre esta película de hecho no sé muy bien de qué va ni la novela ni la peli parece ser que el estudio es East Fish Studio que tampoco es un estudio como súper conocido dentro del panorama japonés así que veremos que sale de aquí y bueno también veremos qué disponibilidad tenemos de cara a esta película porque yo creo que no será una de esas cosas fáciles de encontrar o que vayamos a recibir fácilmente en territorios fuera de Japón pasamos a la siguiente cosa que creo que es en relación a la cuarta temporada de Overlord que ha presentado un nuevo vídeo promocional y ha confirmado que va a estar llegando el próximo julio no voy a centrar en esto también han presentado tema de opening en este vídeo ¿vale? pero no lo voy a poner para no incidir en ningún tipo de spoiler a nadie creo que este cartel no le teníamos y digo creo porque me suena haber visto algo parecido pero es cierto que todos los artes de Overlord son bastante similares o sea no nos vamos a engañar de hecho hasta los openings son muy similares hay bastante dificultad en diferenciar el de la primera de la tercera bueno en fin me entendéis es difícil porque suele ser todo muy parecido y hablando de Overlord precisamente también quería traer que hemos recibido un nuevo avance de la película de Isekai Quartet Another World se va a titular la película llega el próximo 10 de junio a cines japoneses y pues bueno hemos recibido un vídeo ¿vale? promocional algún otro diseño y un nuevo cartel que es este que estáis viendo aquí ¿vale? pasamos a otra noticia que traigo y es que aunque aquí te pone ¿vale? el titular parece indicar como que se hubiese retrasado yo creo que esto esto es falso y os voy a explicar por qué es falso porque yo creo que este anime no estaba fechado y yo creo que era previsible que se fuese a estar estrenando en julio en la temporada de verano ¿vale? pero bueno sin vacilación os podemos llegar a confirmar porque lo confirmaron después de uno de los conciertos que hubo recientemente en Japón que Love Life Superstars va a estar presentando su segunda temporada en la próxima temporada de verano esto hay que separarlo ¿vale? o no confundirlo con Love Life Nijigasaki Gakuen segunda temporada de la chica de Nijigasaki que va a estar llegando esta próxima temporada de primavera este es el cartel pero este cartel que estáis viendo aquí no es del anime es de los lives ¿vale? es decir de los conciertos que está habiendo en Japón o sea no creo que sea relativo a en ningún caso a esta segunda temporada más que nada porque el atuendo ¿vale? es el del bueno no voy a entrar aquí en terreno Love Life porque me podría tirar horas y horas hablando ¿vale? pasamos a la siguiente cosa que traigo y es que como ya sabéis la mayoría de vosotros sobre todo la gente que vive en España más incluso que los que vivís en América Latina ya habéis podido reservar entrada para verla ¿no? Yusukai Sencero se está estrenando pues a lo largo y ancho de todo el continente americano incluido a Estados Unidos donde ha estado recibiendo una muy buena entrada todo se ha dicho aquí veis las cifras 2,88 millones de dólares en Norteamérica que creo que bueno aquí dice Norteamérica pero creo que solo se refiere a Estados Unidos y Canadá que aún así es una muy buena cifra para Yusukai Sencero y pues la verdad es que estamos deseando que esto nos pudiese llegar ¿vale? nos pudiese llegar a España pero de momento no tenemos ningún tipo de noticias sobre todo porque la persona o las distribuidoras que se encargan principalmente de que esto llegue a cines en España suele ser Selecta Vision en este caso Selecta Vision ha confirmado que la licencia no está en su poder esto quiere decir que la pelota estaría sobre el tejado de Crunchyroll Funimation y de momento esto de cómo se proyectan este tipo de películas aquí en España donde Funimation no está está Crunchyroll pero digamos de una forma un poquito descafeinada al menos por el momento pues no se sabe no se sabe cómo se hace o sea no hay un antecedente que nos pueda decir no esto se hace así es que no lo hay entonces hay que generarlo y la situación es bastante complicada la gente se está quejando mucho porque no entiende por qué en otros países es más fácil que aquí pero ya sabéis que en temas de distribución es todo muy complicado y por último no quería dejar de traerlo aunque ya hemos hablado mucho ¿vale? mucho de de este anime en general porque yo creo que es uno de los más esperados de la próxima temporada Spy Family ¿vale? ha presentado un nuevo trailer último trailer con el ending con más cositas más más chichita no lo voy a poner porque creo que hemos hablado muchísimo de Spy Family de hecho creo que fui de los primeros en hablar de cuando se dio de alta el dominio el rumor que había las filtraciones todo hasta que se confirmó el anime y estamos ya aquí por fin estamos a nada a unas semanas de poder ver por fin esta adaptación animada animada perdón de Spy Family así que deseando deseando que esto empiece y que podamos mover ya ¿no? página y ver otras cosas ¿no? estoy ya un poco harto de hablar de Spy Family es un poco como a ver salando a las distancias porque eso fue mucho peor como cuando teníamos todas las semanas una noticia de Kimetsu no ya ¿sabéis? sobre la película en fin con esto finalizo el bloque para la gente en YouTube ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias.